¿Qué son los trastornos de alimentación contra la mentalidad? Los trastornos de alimentación contra la mentalidad son una enfermedad mental grave. Es la enfermedad mental con mayor mortalidad por encima de otras enfermedades mentales. Es vital que las familias, los colegios, los mediatas y los médicos de familia sean capaces de identificar tempranamente estos trastornos. ¿Qué son los trastornos de alimentación contra la mentalidad? Podemos ver desde personas que tienen un problema a la hora de escoger la comida, que llamamos comedores selectivos, personas que tienen una restricción con la comida para que les cuesta a comer y otras personas que tienen descontrol con la comida. ¿Qué son los trastornos de alimentación contra la mentalidad? Es una enfermedad que cuanto más restrictivo sea más en mujeres y cuanto más impulsivo ya se iguala, por así decirlo, el tema de género. Pero lo que son los trastornos, digamos, más graves, los que más consultan, que es la anorexia de bulimia, vemos una frecuencia casi de 9 a 1 de mujeres frente a hombres. El rango de edad abarca toda la vida, pero podemos decir que la franja más común la tenemos entre los 15 y 30 años. El inicio de todo trastorno alimentario hay una conducta alimentaria y también la parte de insatisfacción, la insatisfacción corporal. Es la única patología mental que tiene biomarcadores, o sea, tiene marcadores físicos, tanto peso en sí mismo, es un marcador claro de enfermedad, todo para definir la agresia nerviosa, peso bajo, como datos analíticos. La mayoría de las unidades de trastorno alimentario contan con psiquiatra, psicólogos, enfermería, personal cedido o en plantilla de endocrinología, nutricionista. Siempre se habla de un equipo multiprofesional que funcione de una manera coordinada. La línea estratégica general del plan de salud mental es promover que haya un plan regional de intervención común a todas las áreas. Para ello tenemos que desarrollar un plan muy bien coordinado en el que se consensual la evaluación, unos tiempos de espera y los criterios de acceso a un tratamiento u otro. La presión primaria es incidir más en los colegios y, con el asesio, difundir más una guía que tenemos desarrollada hace unos años de prevención. Continuar más en la línea de presión secundaria, que es la detección precoz, el inicio del tratamiento. Bueno, no se basa solo en detectarlo, sino en tratarlo. Y también la tercera, que es la de los grandes olvidados de los pacientes que se cronifican. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!